Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar de una serie que acaba de comenzar hace muy poquitos días en Movistar. Se trata de una secuela de una serie bastante conocida de hace no demasiados años, Penny Dreadful. La nueva entrega, que es una especie de segunda parte pero ambientada en otro lugar y con personajes distintos, es Penny Dreadful, City of Angels. La primera serie nació amparada por dos personajes muy importantes. El primero, el guionista John Logan, que ha hecho muchas películas muy conocidas, desde Gladiator hasta las últimas de James Bond con Daniel Craig. La segunda figura es Sam Mendes, con quien coincidió precisamente en esas películas de Bond, pero que es un director sobradamente eficaz y conocido y que abordaba en clave casi de compendio los monstruos de la Inglaterra victoriana en un ambiente sumamente gótico europeo y con un reparto estelar. Bueno, en la primera, como digo, distinto escenario. Nos vamos a Los Ángeles en 1938 y casi que con eso cambiamos de género, porque de esa especie de recopilatorio, como decíamos, de horror gótico, pasamos a la serie negra y el relato de detectives norteamericano y, sobre todo, a una metáfora política muy, muy evidente que corre el riesgo, no lo sé, todavía hay que avanzar más en esta serie, de anular los atractivos que tiene, que son bastantes. Estamos en un periodo en Los Ángeles, 1938, de muchas tensiones raciales. Un inspector chicano, el primero de su unidad, el primero de Los Ángeles, de hecho, es ascendido en un ambiente de verdadera y absoluta tormenta social. La serie destaca por varias cosas. La primera, hay un director español dirigiendo el capítulo piloto, que es Paco Cabezas. Le recordáis de películas españolas como Carne de Neón, la reciente Adiós, ambas con Mario Casas, pero que en realidad es un tío que ya lleva rodando en Estados Unidos desde hace 5, 6, 7 años. De hecho, es que se encargó ya de varios episodios de la primera serie de Penny Dreadful. En esta dirige el piloto y lo hace muy bien. Tiene que lidiar con algunos problemas de los efectos visuales, que son sobre todo patentes en el prólogo del inicio del capítulo, pero luego también su buen oficio y su talento se demuestran en un desenlace que mejora mucho lo visto en el comienzo, con lo cual Paco Cabezas viene en este sentido. El conjunto es una especie de Chinatown, se mezcla con Fallen, aquel policíaco sobrenatural con Denser Washington, o si queréis quizá El corazón del ángel, que era una peli con Mickey Rourke y Robert De Niro que también mezclaba lo sobrenatural con el relato de serie negra. Como digo, el caso de homicidios, la intriga, entre comillas, en realidad es la excusa, al menos en este primer episodio y en el segundo, importa más bien poco. Lo que sí importa es la metáfora que traza, y metáfora social, como digo antes. Se está repitiendo la historia del ferrocarril con los indios, básicamente es eso. Lo que pasa es que sustituye ferrocarril por autopista y sustituye indios por chicanos, la comunidad mexicana, que ahora también hemos visto muchos titulares que en la América de Donald Trump, digamos que hay tormenta también con ese sentido. Esto también demuestra, ojo, que el tema del nazismo en Norteamérica está muy presente en los diarios y en el imaginario norteamericano ahora mismo. Si os acordáis de Hunters, una serie con Al Pacino de Amazon, que te contaba cómo los nazis estaban completamente insertos, si bien en un relato de fantasía en las grandes instituciones americanas, aquí poco más que pasa lo mismo. Es decir, tenemos al mal tentando a las instituciones norteamericanas a través del personaje de Natalie Dormer, pero sobre todo a partir de los nazis encabezados por Thomas Kressman, un actor muy conocido, y que aquí tiene una escena bastante contundente, que nos lleva a una escena que yo creo que es lo peor del primer episodio, lo peor por lo evidente. Tenemos a un nazi clamando el América primero, que es el eslogan famoso de Donald Trump, el América first, con lo cual yo creo que esa frialdad le quita romanticismo a una propuesta que a mí me gustaba por precisamente romántica. Esto es un peligro que corre la serie, pero no tiene por qué caer en ello. Estamos al comienzo de la andadura de este City of Angels, y luego lo demás de la serie funciona muy bien. A ver, quizá me falta un Sam Mendes que empaquete y aglutine el lustre visual de esta serie de una manera tan contundente como en la primera, en la de Eva Green. No obstante, Paco Cabezas, que es el que ha dirigido este primer episodio, como digo, me parece que hace un muy buen trabajo y al último bloque de escenas, el que es la secuencia del tiroteo final, me remito. Es decir, que no hay ningún problema en ese sentido. Este City of Angels, Penny Dreadful, creo que va un poquito por detrás de la original, pero también es cierto que la original cobró fuerza y cobró peso según iban transcurriendo los capítulos. De modo que quedamos atentos a esta serie que efectivamente se gana la recomendación, quizá no es un sobresaliente, pero sí es un notable, y que podéis seguir cada lunes en Movistar. Si os ha gustado este vídeo, tanto o más que la serie Penny Dreadful, dadle un like, seguid el canal de Lo de Cultura, dadle a la campanita y así recibiréis las actualizaciones cada vez que yo o cualquier otro redactor o periodista hable en Libertad Digital. Y sin más, nos vemos la semana que viene. Un saludo. ¡Gracias!